Santo, 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 Santo es el Señor El universo en el cielo y de la tierra Hosanna en el cielo y en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor El universo en el cielo y de la tierra Hosanna en el cielo y en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor